Desaprobación, insatisfacción y una urgencia de reformas políticas. Es lo que se rescata de la última encuesta de opinión pública de Ipsos. Y esto es el escenario propicio para la llegada de un candidato anti-establishment y el surgimiento de propuestas políticas distintas. No es de extrañar que la opinión pública haya manifestado un descontento total con el manejo del país en materia política, económica y social. Hablamos de casi una década de corrupción, pésima gestión del Estado y atropellos contra las libertades de los peruanos. Pero, ¿cuáles son específicamente las críticas de la ciudadanía? Para empezar, se ha perdido toda la confianza en la clase política. Se preguntó a la población por qué partido político votaría si las elecciones presidenciales se dieran mañana. Y se manifestó un 11% que escogería un nuevo partido. Además, un importante 27% no precisa si votaría por una de las opciones existentes. Es decir, no se quiere más de lo mismo. Se busca un cambio mediante propuestas y planes de gobierno distintos. También se tiene la crítica directa hacia nuestros representantes políticos. Empezamos con nuestra jefa de Estado. Un contundente 83% desaprueba la gestión de Dina Boluarte. Y es de esperar que su desaprobación haya aumentado con el pasar de los meses. Nuestra presidente ha pasado más tiempo pidiendo permiso para viajar al extranjero que solucionando problemas críticos, como la delincuencia generalizada. Eso, sin mencionar que actualmente se ve inmiscuida en esta lucha de poderes dentro del Ministerio Público. Y ni qué decir del Congreso de la República, que a su sostenida desaprobación se le suman las acusaciones hacia ciertos parlamentarios por haber coordinado políticamente con la fiscal Patricia Benavides. Una raya más al tigre que sitúa a nuestros congresistas con un 82% de desaprobación. Por eso, no sorprende que la población exija reformas. Un 36% opina que se deben tener elecciones primarias dentro de los partidos, para poder decidir quiénes serán sus candidatos. Asimismo, un 29% considera que se deben aumentar los requisitos para ser congresista. Otro punto es el descontento de la población con el modelo económico, del cual se ha hablado bastante. Pero una pregunta importante es, ¿quiénes son los responsables? Y la población parece tenerlo claro. Un 75% opina que, si se piensa que el modelo económico ha fallado, los responsables son únicamente los políticos. Y es verdad, en el Perú se confunde el libre mercado con las prácticas mercantilistas de políticos que ven en las arcas públicas un medio para enriquecerse. El escenario descrito puede ser tanto un problema como una solución. Lo que de verdad debe preocupar es que, si el descontento y las demandas ciudadanas no son atendidas, se está abriendo camino al surgimiento de propuestas populistas y amenazas contra las libertades personales. Pero, por otro lado, también es un momento clave para la aparición de propuestas innovadoras y que no se dude en criticar a la clase política que nos ha llevado a esta debacle social. Y quién sabe, quizás estas propuestas pueden vendir de nuevos partidos políticos, nuevas personalidades y que los cambios que se están dando en toda Latinoamérica puedan irradiar al Perú. ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos espera pasada la crisis política? Házmelo saber en los comentarios.